Este 26 de julio, a nivel nacional e internacional, realizaremos una serie de actividades político-culturales para manifestar nuestra inconformidad con los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Entre 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, y 2019, han sido asesinados más de 750 líderes sociales y defensores de derechos humanos y se encuentran amenazados por lo menos mil, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia. En Bruselas, capital política de la Unión Europea, y en más de 30 países, estaremos manifestando nuestro rechazo a este nuevo genocidio político y social y nuestro apoyo al Acuerdo de Paz. Te esperamos en el Carrefour de la Europa, frente a la entrada principal de la Garcentral de Bruselas, de las 5 a las 7 pm, este viernes 26 de julio, para defender el derecho a la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, que separe el genocidio. Invitan, defendamos la paz internacional, defendamos la paz Colombia, ciudadanos por la vida y la paz Bélgica. ¡Gracias! ¡Gracias!